...a sorprender con las declaraciones de la ministra de Trabajo, Kelly Olmos. ¿No es así, Maxi Sardi? Exactamente. Dijo que no se está perdiendo poder adquisitivo frente a la inflación. Realmente, digamos, no sé qué cuenta hace la ministra Kelly Olmos. Aquí es todo lo contrario a lo que veíamos antes con Rossi, es negar directamente... Pero lo dijo, ¿estás seguro que lo dijo? Yo no lo creo. Lo dijo, lo dijo. Escuchamos. A ver. El formal, nosotros lo estamos siguiendo mes a mes. De ninguna manera perdemos la atención del tema. Y con los convenios suscritos, el impacto al 31 de marzo es, digamos, mantiene la capacidad adquisitiva del 31 de diciembre. No hay pérdida. Es decir, ¿en los números de ustedes, los trabajadores formales no perdieron contra la inflación en lo que va del año? De acuerdo a los convenios que hemos acordado, digamos, alcanzado hasta el 31 de marzo, en promedio, estamos en la misma situación que el 31 de diciembre. Y eso se alcanzó con acuerdos que tienen porcentajes y en algunos casos también tienen suma fija. Yo te quiero hacer una pregunta a vos que estás del otro lado, naturalmente madrugaste, te levantaste tempranito, te pones a trabajar y tenés todo un día para remontar por delante. A vos te quiero hacer una pregunta. ¿El dinero hoy te alcanza de la misma manera que al 31 de diciembre del año pasado? Ya me diste la respuesta. Con lo cual, realmente me cuesta mucho entender los números de Kelly Olmo, Maxi. No, es absolutamente delirante y además habría que ver cuáles son justamente esos convenios a los cuales hace referencia la ministra. Pero además, buena parte del país tiene asalariados informales, ¿no? Digo, el mismo Estado contrata a veces muchísimos monotributistas, así que habría que ver ahí cómo le corren ellos justamente a la inflación. Creo que deben estar por lo menos 20 puntos por detrás. Dos cosas. Primero, el poder adquisitivo del salario fue cayendo, en realidad es algo que ocurrió incluso en la última etapa del gobierno de Mauricio Macri, allí se instala. Pero en el gobierno de Alberto Fernández siempre el salario estuvo perdiendo contra la inflación, obviamente, salvo algunos meses que había una recuperación. El último periodo del año pasado fue horrible en términos salariales y además no hace falta que yo te lo cuente. Vos sabés que la inflación de marzo fue de 7,7%. Es muy, pero muy difícil ganarle a eso. Y ni qué decirlo al que vive de changas, ¿no? Ni qué decir qué le pasa justamente al empleado informal. Bueno, nos quedamos, Maxi, entonces con la opinión de Kelly Olmos. Acá contamos todo, justamente todos los datos oficiales, todo lo que ocurre en Casa Rosada, pero también damos nuestra mirada.